El Consejo de Educación Superior aprobó con seis votos a favor y cuatro en contra una resolución que desconoce a César Montaño como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Así es, el CES pidió que se inicie otro proceso para elegir al nuevo rector. El Consejo de Educación Superior desconoció la designación de César Montaño como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. El doctor Montaño, de acuerdo a la norma vigente, puede ser rector en cualquier universidad del país, menos en la Universidad Andina. Con seis votos a favor y cuatro en contra, el organismo resolvió además que las autoridades del Centro de Estudios inician un proceso para elegir al nuevo rector. Que cumpla los requisitos, ¿no? Nosotros podríamos haber ido por una vía mucho más larga, ¿no? En el caso que, por ejemplo, que en Luleán no nos interesa la intervención, nos interesa respetar la autonomía universitaria. En sesión extraordinaria, Montaño expuso sus argumentos para mantenerse en el cargo que asumió el pasado 15 de enero. Dijo que la normativa transitoria de la ley de educación, que establece que sólo puede ser electo rector quien haya obtenido sus títulos de doctorado en una institución distinta a las que pretende dirigir, entró en vigencia después de que él inscribió su candidatura. Cuestionando un proceso absolutamente limpio, legal, transparente, donde los estudiantes y toda la comunidad puso su voto para llegar legalmente sin atropellar norma nacional ni supranacional alguna. De su lado, el secretario de Educación Superior, René Ramírez, señaló que se debe acatar y respetar la ley vigente. Nosotros estamos diciendo respetar la soberanía del país, ¿no? Son instituciones que están dentro del sistema de educación superior. La resolución del Consejo no designó un reemplazo para Montaño. Anteriormente, su elección fue desconocida por el Parlamento Andino y el Consejo de Cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones. Silra Traslaviña, Gama Noticias.